¡Hola! ¡Buenos días! Hoy vlog Leones y Leones Pues bueno Veo que tienen mucho éxito los reds de mi ídolo Polvadía seguiré bajándolo y también bajaré también de mis ídolos que existen mucho éxito en mis vlogs y eso Y bueno Leones y Leones Si queréis formar parte de los comentarios de Leones y Leones, suscríbete al canal me veis un poco raro porque las voy a tener a la tablet Y ya mismo voy a la Alhambra para que la podáis ver baje abajo al comedor que al pasillo no puedo y de mi hermano en el pasillo en el comedor y bueno le he bajado un poco pero ha cambiado mucho me veis raro porque mirad en la tablet y bueno luego haré un directo por aquí por Instagram también a mí de los polvos le busqué una foto y lo bajaba estaba mucho por mí me está gustando un nuevo actor, Alberto Hidalgo y bueno chicos nos vemos en el próximo vlog que ya no puede más la tablet y gracias por las reproducciones y si veis mi vídeo dedito arriba para que Youtube vea que veis mi vídeo nos vemos en el próximo vídeo Alexa despídete hasta luego chau 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 chau